A ver, tengo 15 años, ¿sí? Voy a cumplir 16 en unos meses. ¿Y saben qué me molesta? ¿Saben qué es lo que odio? Que mamá y papá aún me tratan como a un niño. No olvides lavarte las manos antes de cenar. Cómete los vegetales si quieres crecer grande y fuerte. ¿Acaso tengo nueve? Yo ya soy grande y fuerte. Algo. Mamá y papá tendrán que aceptar el hecho de que... Dejé de ser niño hace mucho. Intentémoslo una vez más. Avísame cuando estés listo. Estoy listo. En posición. Ahora. Justo en el centro. De regreso. Sí. Todo un fin de semana para nosotros solos. Sin mamá y sin papá. 57 horas de total libertad. Sin ese hombre que siempre nos vigila. ¿Qué tan genial va a ser? Nos dormiremos tarde. Sí, así es. Ordenaremos pizza cada vez que queramos. Sí, así es. Andaremos en ropa interior por la casa. No, eso no lo haré. Claro. ¿Y qué quieres hacer? Voy a comprar boletos para el concierto de rock. ¿Creí que mamá y papá no te habían dejado ir? Lo sé, pero solo se los pregunté como diez veces. Mamá siempre cede como la catorceava vez. Un brindis. Por un divertido fin de semana sin papá. Sí, hermano. Y nada de hermanitas en casa. Así es. No tendremos las tontas bromas de Megan. Sí, nadie que ponga pica pica en el papel de baño. Un trasero con comezón es horrible. Guau, ¿sí funcionó? Ya quiero que empiece el fin de semana.